Es viernes y toca nuevo videoblog. Parzas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del adolescente más guapo de YouTube. Así es, Curry Sports and Games. El día de hoy haremos un video un poco diferente a lo que están acostumbrados. Vamos a... bueno, ¿para qué les digo si ya lo vieron en el título? Ahora sí, vamos a lo que vinieron y el tema de hoy es el siguiente. Así es, el día de hoy responderemos todos esos comentarios desde mi primer video hasta el último. Y comenzamos con... Pendejo Cudri. ¡Sí! ¿Y qué contestó esto? ¡Se me murió! Como hablo de muchos de estos, lo voy a explicar. Mi coach Karim Castillo de básquetbol falleció el año pasado y a mis compañeros de la secundaria se les hacía muy gracioso burlarse de ello. Llegaba al salón y era lidiar con esto. Se me... se me murió, güey. ¿Qué se... qué se te murió, güey? Mi coach, güey. Comediante, güey. Debería ser videos, güey. Muy originales ellos. Hola, perro. New soup. Eso fue hace 11 meses, pero igual gracias, bro. New soup. Gracias, bro. Qué buen video, amigo. Gracias, bro. Se me murió. Jalapa estaba tipo, me pongo la chamarra, me quito la chamarra. Ja, 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 ja. Y sí, bro. Y de hecho, ahorita lo vuelve a estar. Son 50 pesos por mis segundos agarrando dulces. Quiera mi dinero y te demando. Ya te lo deposité, pana. Ve a checarlo. Yo digo que hagas tu canal de vlogs. Sí, este... Ya es de vlogs. ¡Ah, perro! ¡Ah, perrísimo! Arregla tu cuarto. A petición tuya, mi hermano, pues como podrás ver, ya está ordenado. Muy buen video, carnal. Serían 100... No es cierto. Ya están en tu cuenta, bro. Nelly te va a cobrar por utilizar su imagen y fiesta XD. Sí, ya lo hizo, culero. Yo soy Luis. Sí, yo también, carnal. Qué buen video. Gracias, bro. La miniatura del video es lo mejor. Y eso que la old no estaba editada. La segunda parte, güey. Va. La segunda parte, güey. ¿Qué va? Dije. Segunda parte, XD. Ok, próximo lunes 27 se estrena, carajo. ¿Qué te parece una colaboración con mi canal de YouTube? Me haces publi en tu canal y yo en el mío. Me parece estupendo, bro. Pero, sigan este canal que les estaré dejando con una tarjetita. Este, bro, es un crack en sus gameplays. Hola, XD. Hola. Hola, te amo. Excelente video, amics. Thank you, bro. Qué cagada la semana del estudiante y curry. Estuvo cool, bro. Gané un torneo y conseguí vieja. O sea, no duró mucho, pero conseguí vieja. Te voy a demandar. Siguiente. Te voy a volver a cobrar por aparecer en el video. Dije siguiente. Yo estoy bien feliz de que me voy. Sí, bro. Yo no le estaba. Pasa tus extras, hermano. Ya los pasé, bro. Desde hace como cuatro meses. No mames. Nos vamos a ver el tres. Ya el tiene, güey. Pero a ti no. Te amo. Qué buen video. Gracias, bro. A perro. A perrísimo. Ja, 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 ja. A la verga. Qué pendejo. Creo que fue el Felipe Calderón. Sí, bro. Pendejísimo el Calderón. Solo que en 2015 ya gobernaba Peña. Inviten al Juan K. Simón. Emoticono, emoticono de corazón. Yo también soy jefe de grupo. Ja, 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 ja. Super cool, bro. Ah, no más. Salgo yo. Ah. XD, XD, XD. Así es. Salgo yo. Je, je, je. Sí, también. Están chidos tus videos, bro. Muchas gracias, bro. Y muchas gracias por tu suscripción. ¿Por qué no salgo en un video? Te doy la oportunidad de brillar, bro. Solo dime cuándo. ¿Por qué no sacas un video del maltrato de los animales? Es difícil sacar chistes de ello, bro. Pero si quieren un video, yo me comprometo a darles ese video. Si comparten este video. Y, 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 este, y, y, este, y, 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 y... Y díganmelo en la caja de comentarios. Excelente, Curri, sigue así Saludos Saludos, mi morenaxa Buen video, Craxoide Si quieres tener más Subscriptores, te recomiendo Comprar tus 10 segundos en Wefer New Le echan ganas Solo les falta ganar audiencia Sí, bro, al chile sí voy a considerar comprarlos Ya que, pues, como podrás ver Tenemos poca audiencia Pero le echamos muchas ganas a esto El Roberto Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo, pero Beto Es un sexólogo Ah, perra, explicación la del Roberto Les digo que es grande El cabrón Chido video, me entretuve Gracias, bro Ja, 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 ja ¿Y al menos es original el iPhone? Claro que no Sí, en este no hubo comentario Ja, 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 ja ¿Cómo sabes? Pues no sé, wey Sé tus orígenes ¡Wow! ¡Cállese! Saludos, yo igualmente Saludos, vale ¿Para cuándo mi iPhone 11? ¿Y si te la carta fixio, mejor por una mamada? Ok, no Pero sí Ya cállate, wey Estás perrísimo Tú mucho más, bro ¿Qué, bro? Gracias, perro Faltó mi poderosísima carta compromiso Mi vida La carta compromiso no es un castigo escolar ¿Te queda claro, mi amor? Wey, pero tú no eres católico Cállate No lo digas No lo digas ¡Soy nazi! Somos nazis, bro Lo dice mi dije Ay, cabrón Y lo dice tu pulsera Hola, Curri Soy el huichín Hola, huichín Buen video, perro Muchas gracias al team Cabe aclarar que yo no fui quien escribió este comentario A mí fue alguien más de ustedes ¿Qué pedo? ¿Qué tranza, bandita? Sí, este Este tampoco tiene comentarios Así que Ahí siguen Buuuuy XD Bro, pareces cotonete No es cierto, bro Pareces con nido de golondrines Es muy diferente Jalo para los retos extremos Yo también, bro Pero necesito esos 150 suscriptores Así que Comparte el video con todos tus conocidos Se me dio risa esta madre Ese es mi objetivo, bro Entretenerte y hacerte reír un poco Así que Me alegro de que te haya gustado el video Excelente video, bro ¿Colaboración o qué? Dale, bro Un texto y nos ponemos de acuerdo Mi gente guapachona de YouTube Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Por favor Si te gustó este video Déjame tu like aquí en la parte de abajo La verdad que te lo agradecería mucho También si eres nuevo en este chulo y hermoso canal Pues te invito a que te suscribas Aquí en la parte de abajo Hay un botoncito que dice Suscribirse Y pues si eres guapo Pues aparece suscrito Y una palomita Si no También aquí en la parte de abajo Te dejo mis redes sociales oficiales Para que te pongas un poco al corriente De lo que hacemos aquí Y para que también Podamos echar el cotorreo Podamos platicar Y puedas ver algunas encuestas que pongo Acerca de cosas que serán en este canal Esto ha sido todo parzas Cuídense mucho Los amo Bye ¡Suscríbete al canal!